En este video te diré como conseguir esta fabulosa corona de flores totalmente gratis en Roblox, en el juego Tommy. Y recuerda que ya puedes apoyarme comprando mi bonita mochila para este Halloween, es una mochila de vampiro esqueleto, así que cómprala y déjale un buen favorito. Así que continuemos. Así que bueno, lo primero que tienes que hacer es entrar al juego que haces que te dejaré en el primer comentario de este video. Ya que entramos al juego, lo que tenemos que hacer es buscar y pasar por 10 aros de flores para poder conseguir la corona. La manera en que vuelas es con la Q, empiezas a volar y tienes que mover tu mouse arriba, al lado, hacia donde quieras dirigirlo. Así que bueno, en cuanto pases por los 10 aros, pues ya tendrás esta corona en tu inventario de Roblox. Y así es como se nos vería, súper linda, así que no te quedes sin conseguirla ya que es totalmente gratis para celebrar este día de muertos en Roblox. Y si te gustó este video, ya sabes, puedes dejar tu like, suscríbete y compártelo con algún amigo que quiera objetos gratis de catálogo en Roblox. ¡Gracias!